Bueno, bien, muchas gracias por la oportunidad. Yo esta tarde, creo que viendo las presentaciones anteriores, la mía no es tan comercial, es un poco más institucional, pero de todas maneras tiene su contenido comercial. El tema que voy a tratar es el reconocimiento facial y la inteligencia artificial en el CCTD y la videovigilancia. ¿Ok? Bueno, durante los últimos 10 años el término de inteligencia artificial, IA, normalmente conocido en español, o AI, Artificial Intelligence en inglés, se ha visto cada vez más presente, tanto en los artículos especializados de tecnología, como en los seminarios, en las ferias, en las exposiciones de tecnología, y ha sido siempre percibido como una especie de ciencia ficción a punto de materializarse. Sin embargo, ha estado presente con nosotros desde hace bastante tiempo y no nos hemos dado cuenta. Recordarán muchos de nosotros, porque tenemos cierta edad, la aparición de las calculadoras de mano, las calculadoras matemáticas de mano. Ya eso era inteligencia artificial, puesto que una máquina resolvía operaciones requeridas, numéricas, sin que tuviera el empleo de nuestros propios cerebros al respecto. Y hoy por hoy, la inteligencia artificial nos tiene invadidos, y probablemente tampoco nos hemos dado cuenta. Los teléfonos celulares que utilizamos hoy por hoy, que se le llaman teléfonos inteligentes, utilizan inteligencia artificial. Inclusive llegan al punto de ser invasivos. Y lo mismo, pues las computadoras que usamos también están implementando inteligencia artificial. Pero, lógicamente, cada implementación tiene su área de interés. En algunos casos son comerciales, en otros casos son simplemente investigativos para recolección de datos, en otras ocasiones son aplicaciones de seguridad, en fin. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial en sí? Según el Parlamento Europeo, la inteligencia artificial es la habilidad que tienen las máquinas para presentar las mismas capacidades de los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Ciertamente, los científicos de investigación y desarrollo de la informática han logrado diseñar algoritmos o programas muy sofisticados que, cargados pues a los microprocesadores de los dispositivos electrónicos, permiten que estos dispositivos electrónicos ejecuten un sinnúmero de operaciones o tareas complejas, ofreciendo resultados instantáneos más allá de las posibilidades de respuestas de un humano. Circunstancias similares y de allí nuestra sorpresa, nuestro asombro frente a lo que es la implementación de estas capacidades electrónicas actuales. La máquina recibe una base de datos previamente preparados, recopilados, como por ejemplo una cámara dedicada al reconocimiento facial. Esta cámara recibe del programador una serie de datos, procesa la información y responde positivamente o negativamente dependiendo de las circunstancias. ¿Pero qué es el reconocimiento facial? El reconocimiento facial es el resultado de una identificación positiva o negativa de un rostro en particular del cual tenemos interés. Esos datos de ese rostro, por lo general, son datos físicos o datos de la complexión del rostro de las personas en donde se cargan muchos parámetros como la distancia entre las cejas, la distancia entre el centro ocular, los labios, el mentón, etc. Estos datos han sido cargados previamente en un banco de datos mediante una fotografía matriz que bien puede recibir en la cámara o recibir en un NBR o en un software para que el algoritmo de Face Recognition o de reconocimiento facial realice la tarea comparativa y confirme o niegue la identidad de la persona en cuestión o la persona que está en el campo visual de dicha cámara. Mientras más datos sean analizados, más preciso va a ser el resultado de ese reconocimiento. La tarea comparativa suele ocurrir en términos de nanosegundos de manera tal de que los resultados se suelen obtener de inmediato. Criterios similares aplican también a lo que es el reconocimiento de placas vehicular. Pero mucho cuidado, los datos colectados para realizar estas tareas son tan diversos como el resultado que espera el usuario obtener. El criterio de recolección de estos datos está directamente ligado a la aplicación o nivel de seguridad que queremos implementar. Y me explico, por ejemplo, el reconocimiento facial con el enfoque de datos para una empresa que va a utilizar estos datos para un control de acceso o reconocimiento facial puede ser muy distinto a lo que puede requerir un centro penitenciario o una institución hospitalaria. Los datos probablemente que son recolectados para el control de acceso en una empresa a, perdón, se me ha olvidado ir pasando las diapositivas. Los datos recolectados por una empresa muy probablemente están ligados al nombre del empleado, la dirección, su edad, su nombre, departamento en el que trabaja, contactos de emergencia, horario de entrada, horario de salida. Entre otros, ¿no? Sin embargo, los datos requeridos para una aplicación de una prisión además de los datos mencionados anteriormente muy probablemente van a requerir incluir antecedentes penales del reo, tipo de sangre, clasificación del reo, tiempo de la condena, privilegios que pueda tener el reo dentro de la institución. Asimismo, los datos colectados por un hospital muy probablemente van a incluir un historial médico del paciente y otros datos orientados a facilitar el análisis del estado de salud del paciente. De manera tal, desde que estas bases de datos contienen información sumamente delicada, muy sensible y muy privada, razón por la cual estos datos por ley se exige que sean protegidos. y garantizar la integridad de estos datos es obligación de la institución que implementa este tipo de tecnología. Pero eso también implica que requiere que los fabricantes de dispositivos con inteligencia artificial diseñen sus dispositivos de manera que puedan ser homologados con estándares de seguridad cibernética, que en estos casos deben ser instituciones mundialmente reconocidas como el Global Data Protection Regulation, que fue la primera regulación mundial generada en Europa para controlar y regular la protección de estos datos que hoy por hoy se manejan en todos los dispositivos que son conectables a las redes de informática. no solamente en la aplicación de la seguridad y la videovigilancia, sino en aplicaciones inclusive que utilizamos en el teléfono como Facebook, como Instagram, donde cargamos una serie de información que es susceptible a ser extraída por instituciones, personas, hackers, que probablemente no tengan buenas intenciones, entonces esos datos podrían quedar expuestos. De ahí la importancia de que los fabricantes sean homologados, como lo somos nosotros en Motorola, por el General Data Protection Regulation y la National Defense Authorization Act, que es su equivalente en el marco legal americano. Ok, en Motorola hemos puesto mucho énfasis en que nuestros equipos cumplan con este tipo de estándar y divulgamos esa información para justamente generar ese factor diferenciador de ciertas marcas que existen en el mercado que no cumplen con este tipo de regulaciones. En el área de la videovigilancia, la inteligencia artificial comenzó realizando tareas que hoy resultan muy sencillas, pero que en su debido momento representaron un gran avance dentro de lo que es el desarrollo de la videovigilancia, como lo fue la detección de movimiento. Hoy por hoy es un estándar que todas las cámaras del mercado tengan detección de movimiento como una de las analíticas. Pero esto trajo como consecuencia la implementación de ciertas ventajas en el momento de ir a revisar videos, no revisar una cantidad de videos en donde no estaba sucediendo nada, sino particularmente en los videos donde hubiera algún cambio de movimiento en el escenario y eso ayudó a todos los usuarios de los sistemas de videovigilancia a hacer ahorro en espacios de disco duro, muy vital, y a mejorar la rapidez de respuesta en el momento en que se estaba haciendo alguna investigación de un video. Hoy la inteligencia artificial ha incluido muchos más algoritmos como el reconocimiento facial, la detección de rostros, el reconocimiento de placas vehiculares, el rastreo de rostros, que es muy interesante. El rastreo de rostros se trata de poder hacer un rastreo dentro de un complejo numérico de cámaras, 100 cámaras, por ejemplo, instaladas en un centro comercial, en donde un rostro que se supone sospechoso, pero que no está registrado en la base de datos, pueda ser rastreado simplemente comparando sus parámetros de la complexión de la persona, aún no teniéndolo en ninguna base de datos, llámese lista negra o lista blanca, nuestros equipos están en la capacidad de marcar un rostro y pedirle al sistema que rastree ese rostro dentro de todas las cámaras que pertenecen al mismo sistema, de manera que tiene usted la capacidad, si tiene cargados los mapas virtuales dentro del software, de poder hacer un rastreo y la línea o el curso que siguió la persona dentro de ese edificio o localidad a monitorear. El cruce de líneas, conteo de personas, conteo discriminado e identificación discriminada entre vehículos, personas, vehículos de cuatro ruedas o de dos ruedas, el control de aforo, objetos dejados y objetos removidos, cercas virtuales, zona de exclusión, zonas de invasión, monitoreo de personas merodeando, en fin, la inteligencia artificial hoy nos ofrece una gran gama de posibilidades para mejorar la forma de monitorear visualmente un espacio determinado. En principio, las empresas que desarrollaron la inteligencia artificial eran las empresas dedicadas al desarrollo de software y sobre todo de video management software. Y eso traía como consecuencia de que, como estas empresas, justamente su actividad comercial se basa en el desarrollo de software, implementar esta tecnología resultaba costosa porque normalmente se pagaba por cada canal de video al que se le adjudicaba una cualidad de inteligencia artificial, había que pagar un licenciamiento, además de pagar el licenciamiento del software de monitoreo central. Esto hizo que una élite de empresas pudieran acceder, por razones presupuestarias, a este tipo de tecnología. Hoy por hoy, Motorola ha traído la inteligencia artificial de la lista que he mencionado anteriormente con capacidad de que sea la implementación gratuita sin pagar licenciamiento hasta 256 canales de video. Superior a eso, hay soluciones o incrementas tu capacidad pagando licenciamiento por canal o incrementas tu capacidad adquiriendo uno de nuestros servidores que traen ya todas estas licencias habilitadas hasta 30.000 canales de video. Ok, de manera tal de que la intención de Motorola es poder llevar a esas empresas que no cuentan con presupuestos muy abultados poder implementar la última tecnología a costos bastante pero muy muy razonables. Ok, en Motorola también hemos puesto mucho énfasis en lo que es el compliance o el cumplimiento con la protección de datos. Todo nuestro portafolio está homologado por el General Data Protection Regulation y estamos en progreso de complementar y completar lo que es el cumplimiento con la NDAA. De manera tal de que nuestros productos pueden ser instalados en todas las aplicaciones donde se demanda el cumplimiento con lo que es la seguridad cibernética y la protección de datos. Esto es muy importante porque hay muchas empresas con estándares de seguridad y tendencias de políticas internas americanas que hoy por hoy están exigiendo este tipo de cumplimiento por los escándalos que se han divulgado que son de dominio público de ciertas marcas asiáticas que de manera soslayada habían estado dejando puertos en sus equipos electrónicos o lo que se llama backdoor para permitir a cierto grupo de interés ingresar a esos equipos y extraer esos datos de manera relancina o no ser percibido. Hoy por hoy Motorola cumple con todos esos estándares y igualmente cumplimos con los estándares ONBIF que forman parte de las cualidades de nuestros equipos en la actualidad. Bueno, hasta aquí mi presentación y si tienen algún tipo de pregunta, algún comentario, les agradecería formularlo. José, muchísimas gracias. Estamos aquí muy atentos. Ya también les había mencionado por el chat que cualquier pregunta o consulta la podían dejar. Vamos entonces a confirmar cuál es tu correo electrónico por si se quieren contactar. Yo tengo jclavo arroba mdx guión intermedio motorolasecurity.com Me dices tú si es el correcto entonces para ponerlo aquí también en el chat y que todos puedan acceder a la información. Sí, ese es el correo. Gracias a ustedes por la oportunidad de participar y bueno, esperaría que mi charla haya contribuido un poco con el entendimiento de sobre todo la protección de datos y la ciberseguridad que es realmente la amenaza actual más fuerte que existe en todos los mercados. Les pongo un ejemplo y seguramente ustedes lo supieron. El año pasado durante la pandemia, unos hackers rusos intervinieron en una empresa nacional acá en los Estados Unidos y paralizaron toda la distribución de combustible en la costa este americana. Eso causó un caos que mucho más allá de los daños comerciales, este hay que tomar en cuenta el factor psicológico que genera ese tipo de terrorismo. Entonces es bien importante hacer énfasis en que la seguridad y la selección de equipos a implementar es una responsabilidad de quien desea implementar un proyecto y debe tener presente no solamente su propia institución, sino la sociedad en la que participa. Claro que sí, José Guillermo, muchísimas gracias por la información. Ya para despedirnos, les quiero recordar a los integradores que hacen parte de Consorciotec que estamos ofreciendo un pabellón de cortesía en el CTC de Exposeguridad del 28 al 30 de junio en Ciudad de México y también en el TMI de tecnología multimedia integrada que aplica muchísimo para los que están conectados el día de hoy en su versión de México del 17 al 19 de agosto para que se comuniquen a los correos de Consorciotec que ya los hemos anunciado antes y ya eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Iri. Gracias por tu apoyo. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy.